Para el próximo viernes 12 de noviembre, se espera una gran tormenta invernal muy severa. Así lo informó el colaborador del clima en el sur de Sonora, Manuel Manny Aguilar. Es un núcleo bastante severo de frío, que eso lo recordamos hace dos años, hubo bastante muertes de animalitos, hasta personas de hipotermia que estuvo en Estados Unidos. Conviene una parte más o menos igual y hay que protegerse. Señaló que este frío entrará por la frontera norte, la más pegada a Chihuahua y Sonora, por lo que hace las siguientes recomendaciones. Cuidado, no se vayan a encerrar y hacer fogatas con leña, no vayan a encerrarse en puertos con calentones de gas. Primeramente hay que prevenir todo con lo que se pueda proteger el alimento y los líquidos que deban de tener. Resaltó que hay que estar pendientes de los boletines oficiales que emita Protección Civil del Estado. Informó para usted, Salas TV.